Según se confirmó en la jornada de este miércoles y luego de una reunión mantenida por el intendente de San José Pedro Videgain y la secretaria general del gobierno departamental, la contadora Ana María Ventaberri, con el secretario general de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, una empresa canadiense podría instalarse en el departamento de San José para invertir en cannabis medicinal. La reunión de los jerarcas departamentales con el secretario de Presidencia fue justamente para evaluar esta posibilidad de que esta empresa canadiense se instale en nuestro departamento. Lo informó de esta forma el intendente Pedro Videgain, quien acompañado de la secretaria general, se reunió en Torre Ejecutiva con Álvaro Delgado. A la salida del encuentro, Videgain comunicó que en estos días el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, IRCA, se encargará de la reglamentación, la cual deberá ser acordada con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Una vez realizadas esas gestiones, el intendente se contactará con autoridades del IRCA, de la empresa y nuevamente con el secretario Álvaro Delgado para canalizar las negociaciones. La inversión inicial sería de 12 millones de dólares aproximadamente, según expresó el intendente Videgain. Asimismo, dijo que el emprendimiento abarcaría entre 50 y 60 hectáreas para la plantación del cannabis y también sostuvo que en una primera instancia se estima que se crearán entre 300 y 400 puestos de trabajo, los cuales podrían llegar a 800 en el futuro. Compartimos las declaraciones del intendente de San José, Pedro Videgain, quien además manifestó que la idea sería que la instalación de esta empresa pudiera ser seguramente entre San José de Mayo y de Silna Polié, en un lugar donde en la actualidad no hay tantas fuentes de trabajo. Compartimos la palabra del intendente. El objetivo fue un emprendimiento de una empresa canadiense que quiere venir al departamento de San José para una posible inversión de cannabis medicinal para exportación. Estuvimos hablando con el secretario. En el correr de estos días, el IRCA está regularizando toda esa reglamentación que tiene que estar acordada con el Ministerio de Salud Pública y con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y bueno, en el correr de los días que ya se haga esta negociación, vamos a volver con los inversores a hablar con el secretario de Presidencia para canalizar más la inversión y cómo quede esta negociación. ¿Qué gasto de inversión sería y qué monta esta mensualidad? Sería una inversión alrededor inicial de unos 10, 12 millones de dólares, con un emprendimiento de alrededor de entre 50 y 80 hectáreas de campo para poder hacer la producción allí. Y bueno, y puestos de trabajo, como toda cosa, en el inicio podrían ser 300, 400 y podría llegar a unos 700, 800 puestos de trabajo. ¿Unicado concretamente en qué lugar del departamento? El lugar está un poco reservado hasta que vengan los inversores y que podamos conversar un poco más concretamente porque puede ser dependiente. La idea es centralizarlo en algún lugar apropiado en el departamento para poder generar fuentes de trabajo, ya que como todos sabemos, nosotros en la zona de lo que es desde el corredor de Ruta 1 hasta Libertad, por decirlo, estamos bastante bien de fuentes de trabajo porque allí aparte de la zona industrial tenemos la frutilla, tenemos la papa, tenemos ya también algunos emprendimientos de cannabis. La idea es centralizarlo en la zona de San José, entre San José y Esilda como probable, para poder generar fuentes de trabajo. ¿La empresa canadiense ya tiene la licencia o la va a solicitar? No, está todo en trámite, por eso un poco la idea es llegar a esa conversación con Álvaro y el director del IRCA para poder ir canalizando.